Hay una ansiedad gigantesca manifiesta en la Casa Blanca del Fútbol Mundial por la presentación de Kylian Mbappé. Para eso faltará mucho. Aparentemente la primera gran cita de Mbappé con la camiseta 9 merengue sería en la Supercopa Europea. Aquí ya que juegan el ganador de la UEFA Champions League y el ganador de la Europa League. Real Madrid frente al Atalanta de Italia. Este sería el primer partido grande de Kylian Mbappé que no arrancará la pretemporada. Tiene más descanso al igual que Vinicius Junior por sus participaciones en la Eurocopa y la Copa América. Aunque con sucesos diferentes porque la verdad que lo de Vinicius fue muy malo en la Copa América. Lo de Mbappé no fue impresionante pero fue un poquito mejor que lo de Vinicius jugando la Euro. Ustedes ya saben lo que pienso con respecto a este año y la temporada de Vinicius y que debe ganar el Balón de Oro. Pero eso no quita que yo tenga que decir que la Copa América de Vinicius fue un espanto. No fue la mejor Eurocopa de Kylian Mbappé. No fue su mejor torneo con Francia pero fue un poquito mejor. Bueno, no sé por qué pero algunos tienen más libertades que otros, tienen más vacaciones que otros. Y todavía no se sumarán a la pretemporada del conjunto de Carlo Ancelotti que sí tendrá por ejemplo a Brahim Díaz, a Hendrik. Que es toda una incógnita porque todos hablamos de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, de Bellingham. Nadie nombra a Hendrik y veremos cómo reemplaza, si con lo que tiene adentro, Chamení, Camavinga o si va a buscar a alguien afuera, la ida del gran Antonio Kroos. Que ya no juega más pero se quedó a vivir en Madrid y va a trabajar en una escuela formativa junto con el Real Madrid. Creo que la escuela llevará el nombre de los dos, Toni Kroos, Real Madrid, una cosa. Se alimentarán mutuamente. Kroos dice que por ahora le gusta trabajar en la etapa formativa de los chicos. Consultado Carleto Ancelotti con respecto a dónde va a jugar Kylian, dónde va a jugar Mbappé. Naturalmente uno cierra los ojos, piensa y Mbappé juega por izquierda. Casi que no lo imagino en otro lugar. No ha jugado en otro lugar nunca. Puede hacerlo claro que sí, si es un crack. Crack en serio, porque le regalamos el apodo de crack a muchos que no lo son. Una cosa es ser un buen futbolista, un gran jugador. Buen jugador, gran jugador, increíble jugador. Cracks es para un grupo muy selecto de futbolistas. Mbappé lo es. Mbappé es un crack y seguramente podría jugar por la derecha, puede jugar por el medio, como ya he jugado muchas veces. Puede jugar a la izquierda. Hasta podría jugar de cinco, hasta podría jugar en la mitad de la cancha, levantar la cabeza. Yo creo que los buenos juegan de lo que sea. Pero tienen lugares donde todavía su prestación es mucho mejor, ¿no? Una cosa es poder hacerlo y otra cosa es destacarte donde lo haces. Yo creo que lo mejor de Mbappé es a la izquierda, es del centro hacia la izquierda. Pero ha dicho Carlito Ancelotti que él piensa darle libertades. Seguramente el técnico le dirá, yo creo que va a arrancar con Vinicius por la izquierda, con Mbappé por el centro y con Rodrigo a la derecha. Me parece lo más natural y lo más lógico. Lo noto más incómodo a Vinicius jugando por el medio. Lo noto más cómodo a Mbappé si tiene que ubicarse por el centro, asociándose con Bellingham y dejando a Vinicius y a Rodrigo por los costados. Esto es lo que creo yo. Aunque ha explicado, por ejemplo, Ancelotti que en algunos partidos él superpuso a Rodrigo y a Vinicius porque sentía que lo más destacado del equipo podía estar por este lado buscando flaquezas del rival y lo recostó a Bellingham para la derecha y que va a jugar como tenga que jugar con la naturalidad de la cobertura y del ancho que tiene el campo de juego. De la posibilidad que significa tener casi 70 metros de ancho. Eso lo permite el reglamento y aprovechar esos 70 metros de ancho para que los jugadores se repartan 20 y pico de metros cada uno y que roten y que se muevan que el frente de ataque del Real Madrid sea una aplanadora sin puestos fijos, sin posiciones estáticas porque el fútbol ya no es eso. El fútbol no son posiciones estáticas. Vos juegas como extremo derecho, vos juegas como extremo izquierdo, vos juegas por el medio. El fútbol es dinámico y tal vez saliste de la jugada, te fuiste a asociar a la mitad de la cancha y por acá pasó el lateral y ya estorbás y encontrás una nueva posición para seguir creciendo en el ataque. Y eso es lo que pretende Ancherotti, lo cual sería una maravilla. Ver al Real Madrid jugando con estos futbolistas y con libertades para entre ellos entender cuál es la posición de cada uno y cuál es el lugar para sacar rédito, beneficio, dónde está el resquicio para explotar al rival y sus flaquezas. Creo que se viene un fútbol maravilloso porque ver a Valverde, Chomeny, Camavinga, Bellingham, bueno, uno va a tener que salir, Valverde, Chomeny, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, en el banco Hendrik, en el banco Camavinga, en el banco Brahim, Brahim Díaz, en el banco Arda. La verdad que Real Madrid es un todopoderoso, es casi imposible pelear contra ellos. Yo me pregunto cómo harán para pelearle a este equipo. Un equipo que ya está pensando cómo el año que viene se queda, por ejemplo, con Alfonso Davies sin poner plata. Lo mismo que hizo con Mbappé, lo mismo que hizo con Rüdiger, lo mismo que hizo con Álava, lo mismo que hizo con Mendy. Una habilidad total. No solo es el mejor equipo del planeta, no solo es el más grande del mundo, no solo es el más ganador, el mejor, por varios cuerpos de ventaja con respecto a todo el resto del planeta fútbol, sino que además tira el mejor presidente de la historia del fútbol mundial. Un tipo que entiende todo, que cuando hay que gastarla, la gasta. Chomení, ahí va, fue y la puso, sin problema. Cuando hay que romper el mercado, lo rompe. Cuando hay que esperar, espera. No le gana la ansiedad, no le ganan los hinchas. Fíjense que los hinchas de Real Madrid piden hace dos años a Mbappé. Y en un momento parecía que estaba, y en otro momento parecía que no estaba, y después se complicó, y se volvió a complicar al otro libro de pases. Y la gente se manifestaba en contra de Mbappé, estaba enojadísima porque Mbappé no iba, y porque coqueteó y finalmente no fue. Intervino Macron pidiéndole que se quede en Francia. Y Fernandino Pérez, el tipo siempre frío, nunca se le escuchó declarar ni en contra, ni a favor. Esperó el momento, y cuando menos plata le costó a Real Madrid, ahí fue y lo llevó. La verdad que es un tipo muy hábil para ir a buscar jugadores cuando son jovencitos, como Vinicius, como Rodrigo. Pagar en ese momento por ellos, o pagar como pagó por Hendrik. Pero a otros los espera sin ningún apuro, sabe que todos quieren jugar en el Real Madrid. En algún momento de la vuelta todos quieren pasar por la Casa Blanca del Fútbol Mundial. Entonces el hombre así, tranquilito, los espera, ¿no? Álava, me gusta. ¿Cuánto le queda del contrato? Rüdiger, me encanta, creo que sería un gran refugio. ¿Cuánto le queda del contrato? Y así los va consiguiendo uno a uno. Y en todo caso se hace una erogación de dinero, se la hace al futbolista para que esté feliz, se la prorratea por todos los años del contrato, porque no llegó gratis Mbappé al Real Madrid. Eso es mentira. Pero una cosa, tenés que ir a pagar 200 millones de cláusulas de rescisión, más el contrato del jugador. Y otra cosa es que el jugador, en lugar de pagarle 10 millones por año, le pague 20. El jugador está feliz y vos no le pagaste 200 millones al París al Germán. Eso es lo que hace Florentino Pérez, que es el mejor dirigente de la historia del fútbol mundial. Incluso me atrevo a decir que a esta altura ya es más grande que Bernabéu. Con esto no quiero decir que hay que cambiar el nombre al estadio. Hay que ser respetuoso de la historia, de los momentos, de los tiempos. Y el Santiago Bernabéu es el Santiago Bernabéu. Pero por suerte para el Real Madrid, después de Bernabéu, apareció un tipo llamado Florentino Pérez, que no conforme con ser un multimillonario, exitoso empresario, también quiso transformarse en el mejor dirigente del fútbol del mundo. Y lo logró. Porque algunos pueden pensar que administrar riquezas es fácil. Yo creo que es mucho más difícil que administrar flaquezas. Porque en la flaqueza hay argumentos para explicar por qué uno no puede desarrollarse y crecer. Mientras que en la riqueza, en la abundancia, el Real Madrid este año pasó por primera vez los mil millones de ingresos. Es muy difícil explicar que no te va bien, ¿no? ¿Cómo hace para explicar que no entendés la solución o que no la tenés para un recurso infinito como es el Real Madrid? El mejor dirigente de la historia del fútbol mundial fue a buscar a uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol mundial, no reconocido como merece, por lo menos para mí, me refiero al italiano Enchilotti, y tiene un plantel superpoderoso en el que se le fue Kroos, pero al que llegó Mbappé. Porque el crack del momento, porque la verdad que es más que Haaland, es más que Kane, es más que todos. En el mapa del fútbol mundial hoy, el futbolista más destacado me parece individualmente hablando de ese papel, y va a jugar en el club más grande del mundo. Con libertades, según dijo Enchilotti. Para mí, arrancando por el medio. Ahora, la dinámica del partido, tal vez lo recuesta por la derecha, y Rodrigo pasa para acá, y Vinicius termina ya, y se junta con Bellingham. Va a ser muy lindo ver a Real Madrid, cuando arranque la temporada. ¿Alguien podrá contra ellos? Será difícil, ¿eh? Arroba Líberma Martín, mis redes sociales, Líberma Martín Oficial, el canal de YouTube, allí los espero. Suscríbanse, sean buenos. No les cuesta nada, cero pesos, absolutamente gratuito. Le dan like al contenido, activan las notificaciones, todo eso es lo que les pido. Nada, les lleva todo cinco segundos. Por último, le agradezco y saludo a toda la gente que hace El Futbolero, una gran plataforma de fútbol. Cada vez somos más, bienvenidos a YouTube. Líberma Martín Oficial es mi canal, aquí te espero. Suscríbete, tendrás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas, todo lo que tenés que saber. Además, también interactuamos en redes sociales, donde me encontrás como arroba Líberma Martín.